Ay, auxilio, socorro, ayúdame, chavo, no quiero caerme ni moírme, ay, ay. Pati, yo te salvo. Chavo, eres mi héroe y ya nos dio calor. Y creo que nos tenemos que quitar el gorro y el sombreo hasta que nos da frío. Chavo, eres mi héroe y ya nos dio calor. Chavo, eres mi héroe.